Diversas personalidades se han presentado a la funeraria Blandino para ofrecer sus condolencias a los familiares del comunicador y diplomático César Medina. César Medina falleció este jueves tras padecer de cáncer de hígado. Aris Beltre se encuentra en vivo desde el velatorio con más detalles. Buenas noches, Aris. Saludos, así es. Los restos del comunicador y vicecanciller son expuestos en esta funeraria Blandino desde las 11 de la mañana. Y como bien dijeron ustedes, diversas personalidades han desfilado por esta funeraria, tanto de la vida política, diplomática, empresarial, televisiva y periodística, a solidarizarse con la familia. Uno de los primeros que llegó aquí al velatorio fue el presidente Danilo Medina y también pasaron por aquí a solidarizarse y a dar sus condolencias a la familia, los expresidentes Leónel Fernández e Hipólito Mejía. Vamos a escuchar las declaraciones tanto del exfandatario como de otras personalidades que, como bien dije, han pasado por aquí a dar sus condolencias a la familia del comunicador. Ya teníamos un vínculo. Su esposa Mirna fue mi alumna en la universidad, en la escuela de sociología y por consiguiente cultivamos ese vínculo afectivo de tipo personal. Ya luego, a través de su profesión de periodista, pues también manteníamos un intercambio. Y ya en el gobierno, pues, le sirvió al país en su condición de embajador en Chile, en primer término. Luego, durante cuatro años fue nuestro embajador en España y finalmente lo fue en Panamá. Y terminó sus servicios públicos como vicecanciller de la República. De manera que César era un hombre multifacético, era un hombre de muchas capacidades, pero por encima de todo un gran comunicador. Era un periodista muy competente, con gente contradictoria. No todo el mundo le simpatizaba, pero era una persona muy profesional, un analista político de primera. Estableció un estilo muy particular, controversial. Yo creo que despertaba pasión en ambos lados. Y yo creo que él deja un legado importante en el que se puede aprender mucho. Se destacó siempre por ser aguerrido, por ser atrevido, por ser un periodista que decía lo que quería decir. Accionaba con lo que pensaba. Él fue valiente en las posiciones que mantuvo. Muchas veces no tuve conciencia con él, pero tengo respeto por su vida, mi pésame a su familia y a los medios de comunicación. Hay que destacar que el comunicador ejerció el periodismo por más de 50 años. También condujo el matutino hoy mismo por esta colobusión. Laboró en los periódicos, listín diario, última hora y entre otros. También hay que decir que en el año 2005 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Chile, cargo que ocupó hasta el 2009, donde fue designado en ese mismo rango, pero en España. Y del 2014 al 2016 fue embajador en Panamá. También hay que decir que los restos del comunicador serán mañana sepultados. Se recibirán cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo en horas de la tarde. Esta es toda la información que tengo desde aquí, desde la funeraria Blandino. En nuestra emisión estelar a las 10 de la noche nosotros vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aris, muchísimas gracias por los detalles.